Queremos empezar con este canto que dice ¿Qué le daré? y dice así, vámonos Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas debo a mi Salvador Si pagar pudiera su grande amor Daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Dónde tengo qué? Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser y mi corazón Puedo ofrecer Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo, ocúpalo, ocúpalo ¡Vamos! Música Si David y tu siervo, que fue un gran rey Y que mil tesoros llegó a tener Con tus labios dijo, oh buen de Dios Y lo mismo suyo, que ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Dónde tengo qué? Música Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Mi vida también Música Solo mi ser, mi corazón Puedo ofrecer Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo, ocúpalo Ocúpalo, ocúpalo No tenemos que pagar La grandeza de nuestro Dios Música Música